Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Outworlder, un juego que llegará pues dentro de poco, realmente no hay una fecha concreta, simplemente pone coming soon, de acuerdo en Steam, supongo que no sé, será a lo largo de este año, quizá en verano, otoño, quizá en invierno o 2022, no lo sé, pero pronto pone. Es un juego que recuerda mucho, o que bebe muchísimo de, diría que de Terraria, vale, de Terraria y del otro, ¿cómo se llamaba el otro? Gente, ah, nunca me acuerdo, Terraria y... no me sale el nombre, tío, tío, que subí una pequeña serie hace poco al canal, pero no lo acabé siguiendo del todo, me aburrí un poquito, no os voy a engañar. Tío, ¿cómo se llama el otro? Supervivencia, Mundo Abierto, Sandbox, mmm... si trajo una serie yo hace poco. Bueno, sabéis el que os digo, ¿no? Es que no me sale ahora, tío. Estaba el Terraria y luego estaba el otro. Bueno, sabéis el que os digo, pero no es que no me sale el nombre, coño. En fin, vamos a probarlo. Tiene modo multijugador, lo cual es bastante interesante, New Game. Está en inglés, desgraciadamente, por lo cual seguramente haya cosas que no me entere o pase de largo. Para no hacer el vídeo muy largo. World Seed, Debug Menu, no. Crashland, Hard Mode, Easy Mode, no, Crash. Eh, Scarlet, World... Un planeta inhóspito, hay que sobrevivir, bla, bla, let's go. Tío, ¿cómo cojones se llama ese juego? Es que si no lo consigo, me va a explotar la puta cabeza. Eh... Starbound. ¿Starbound? Sí, Starbound. Me explotaba el cerebro. Vale, aquí estoy. Look inside, crash, no sé qué. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Un pico. Ah, pero esto es mi inventario. Vale. Eh... Kit. Una linterna, que me la puedo equipar, supongo. Y esto es munición. Blul. A ver. Player. Colony. Ok, esto es fuego. Puedo picar cosas, ¿no? ¿Puedo que vea? Bueno, las animaciones mejorables, evidentemente. Madera y patata. Fibra de esto. Eh, un arbusto de berries. Hay temperatura, tenemos comida... ¿Qué pone? Need. Camas, comida. Vale. De aquí puedo sacar un montón de madera, supongo, ¿no? Y quizás otros recursos. Hostia, la animación de cómo se va bajando, digamos, la vida del objeto que estás picando. Un poco bocha, ¿eh? Se lo pueden ir mejorando. Pero bueno, recordemos, está en early, early, early access. ¿De acuerdo? O sea, me han dado una clave para probarlo. Y un poquito de feedback, sin más. Pero bueno, todo lo demás lo irán mejorando poco a poco. Podemos caminar, podemos saltar. ¿Qué pasa, colega? Hey there, soy Buddy. Te has estrellado en este planeta, bla, bla, bla. Tenemos que mantenernos juntos y queremos sobrevivir. Hablar. Pues esto es para nosotros, estoy entrenando un método de supervivencia, bla, bla. Puedo ayudarte, sígueme. Trade. ¿Vas a vender cosas, cabronazo? ¿Qué es esto que es? Dámelo. Se lo quito. Nada, déjáselo. No sé para qué es. Vanish. ¿Qué es Vanish? No, no voy a darle Vanish. Follow me. Hablar. Disband Squad. Ah, vale, para... Ah, que hemos hecho un grupo. Soldier. Return Fire Only. ¿Esto qué coño es? Estamos en equipo. Nada, nada. Paso. No quiero ir contigo. No me caes bien. ¿Qué pasa? Me he quitado el pico. ¿Cómo? A ver. ¿Mi pico dónde está? Ah, que lo he soltado. Sin querer. Le he dado la Q y lo he soltado. Eh, un pollo. Un poquito de luz. Un viejero se aproxima por el oeste. El oeste es para allá, eh. Chicken. Animales salvajes. ¿Puedo matarte? Toma. ¿Y qué me da? No me da nada. La he matado, pero no me ha dado nada. ¿Un pato por allí? Whole dead chicken. Ah, lo he cogido, creo. Ah, pero ¿qué cojones? ¿Qué hago con él? Hey, tú eres nuevo. El científico. Unirse, 100%. Vale, Babs se une a la colonia. ¿Esto qué es? Babs se unió a la colonia. Ah, mira, aquí sale mi colonia. Tengo a Babs y tengo a Babs. Ninguna cama asignada, sin pico, desarmado. Y este igual. Vale, pero ¿cómo? Cotton, no sé qué. ¿Cómo construyo? Ah, mira. Puede ser un campfire. Panel de madera. Pero para esto me hace falta ores. A ver, vamos para allá. Hagamos un campfire. Yo supongo que nos hace falta... Para cocinar. Voy a ponerlo por aquí, ¿no? Aquí, voy a ponerlo aquí. No, quiero ponerlo aquí. A ver, campfire. ¿Cómo hago esto? Ahí está. Aquí puedo cocinar, ¿no? Cocinar, ok. Potato. Carbón. Esto aquí. Espérate, madera por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto es algodón. Patatas. Añadir el squat. Voy a darte tres patatas. Yo qué sé, ¿sabes? ¿Te vale? ¿Te sirve para algo? Sticks, vale, palos, madera, algodón. Esto de aquí abajo, ¿qué es? Shroop, 17.5, FG. Es que estoy muy perdido, ¿eh? El juego no me está ayudando en nada. ¿Podemos picar hacia abajo? Uh, vámonos. Vale, vamos a picar con cabeza. Hagamos una especie de escalera. Supongo que esto es ore, ¿no? Vale. Ore. Un viajero se persiguió por el este. Bueno, aquí se persiguen muchos viajeros, ¿no? O sea, no tenéis nada que hacer, ¿o qué? ¿Esto qué es? Granito. Ah, no, gravilla, perdón. Esto es gravilla. El ore. Con el ore puedo hacer la mesa de trabajo, ¿no? Me faltan cinco más. Lo que me pico es un poco pocho, ¿no? Pero es gilipollas el pájaro este. Sí, es, ¿no? No es un imbécil. Vale, no más. Voy a reconectar todo esto. ¿El otro bioma abajo? Vale, con esto ya puedo hacer el... Este. Supongo que lo pondré aquí, por ejemplo, ¿no? Y aquí puedo hacer... Joder. Armería. Un hacha. Camas. Mira, puedo hacer camas. De hierro. De madera. Muros. Luz. Pico de hierro. Pico de acero. Joder. Demasiadas cosas, tío. A ver quién viene por el este. Lulu. Ah, puedes recolectar las cosas con la E. Lo que son vallas y demás. Vale, únete a nosotros, ¿no? Se ha unido a la colonia. Ok. ¿Y ahora qué? Sin cama asignada. Sin cama asignada. Sin cama asignada. Sin pico. ¿Qué pasa? ¿Tengo que equipar a la gente? Presiona Tab. Para ver los récipes. Vale, pues entonces tendré que hacer... ¿Puedo hacer camas de madera? Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿puedo hacer una cama de madera y ponerla aquí? Muy feo, ¿no? O sea, habría que ponerlo. Vale, he puesto un Spawn Point. ¿Y cómo asigno...? Ah, ya está asignado todo, ¿no? Mira, con patatas en la mano. Podría hacerme un pico mejor. Que era este. Supongo. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Riders are approaching from the west. Ah, que vienen enemigos. ¿Ha matado a Vaps? Muriendo. ¿Qué cojones? Pero se acabó de empezar la partida, loco. Bueno, me los he esmurfeado. ¿Y cómo le salvo? Se está muriendo, ¿eh? ¿Puedo lutear a esta gente? ¿Cómo salvo yo al tonto este? ¿Cómo le salvo? Muriendo. Un visitante, no sé qué. A ver. Es que... No sé cómo salvarle. Si me lo explicasen, coño. ¿Hay alguna venda? ¿Algo que pueda fabricarle para salvar a este pendejo? Señal, no sé cuánto. Se va a morir. Se muere, se muere, se muere. Bueno, no tengo ni puta idea de cómo salvarle la vida. Blue track suite. ¿Puedo equiparme esto en algún lado? Carne fresca. Una escopeta. Uniforme. Cables. Otro pico. Este se muere ya, ¿eh? Se muere, tío. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no sé cómo funciona esto. Toma, toma un pico, anda. Están matando a Lulu también. Sangrando. ¿Eh? Pues no sé, tío. Se... Dice, se ha desangrado hasta la muerte. Debido a sus heridas. No sé, habría estado bien que me explicasen cómo salvarle la puta vida. Este tiene una escopeta. Hermano, ¿de dónde has sacado tú eso? ¿Sabes lo que te digo? Voy a salir a explorar. Bueno, pero tengo una escopeta, ¿no? Tengo dos escopetas. Tengo dos escopetas. ¿Que se ponga tonto o le reviento la puta cara? Uy, va, qué malo soy. Pero bueno. Oye. Si nos movéis tanto, mejor, ¿sabes? Ahora, ya me quedé sin munición. Es muy difícil, ¿eh? Te lo prometo que es súper complicado. Apuntar. Me quedo sin bala ya. ¿Esto qué es, por cierto? Ruber. Un visitante se aproxima por el oeste. ¿Esto qué coño es, loco? ¿Qué hay ahí abajo? A ver, ¿qué me da esto? Unknown, sticky substance. Substance. Sustancia pegajosa desconocida. Arbolito de vallas. Arbolitos. Potato. No sé cuánto, no sé cuánto. Hot chocolate. ¿Qué es esto? ¿Es hot chocolate? Ah, un pavo, ¿no? Hot chocolate. Vale. Buddy, pero... ¿Estoy durmiendo? Ah. Bueno, esa cámara para mí, ¿eh? ¿Qué es esta cosa, loco? Una rata gigante. Muerta. Pero, no sé si tiene alguna utilidad matar a estos pobres bichos. Howl dead for a girl. No sé, tío. No me estoy enterando de nada. ¿Qué es esto? Esto es un loco. Ah, y lo puedo levantar. Soy súper fuerte. ¿Pero qué cojones estoy jugando, tío? No te damos cama y te damos comida. ¿Qué hago yo con este bicho, tío? ¿Lo tiro aquí en lo que era? Es que no lo entiendo. Vale, come. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál? ¿Patatas? ¿Cómo puedo comer, tío? Es que no me entero. No me explican. No hay tutorial. Quiero comer, pero no sé cómo. Y tengo un cadáver de un bicho gigante que no vale para nada. Bueno, aparentemente. Es que, te juro que... Con chocolate. Tiene poca vida. Se está curando. Yo también me estoy curando. Pero, por favor, ¿me podéis decir cómo comer? No puedo ver los controles. ¿Qué es esto? Tengo esto, pero tampoco sé cómo usarlo, ¿eh? No sé cómo usarlo. Oye, cuánto dura la noche. ¡Hostias! Mira la diferencia. Ah, vale. 60 grados en la hoguera, claro. Aquí ya 25 graditos más ricos. ¿Qué ha hecho? ¿Qué le pasa a este? En cuanto se ha quedado en la cama libre, el tío ha ido corriendo a robársela. Gente, no me entero de nada. Vale. Crashlands. A lifeboat had crashed to the east. A verlo. ¡Anda! Acá hay otro señor aquí. Puedo romperlo. SMG. Antorcha. Munición. ¿Me da una metralladora? Hostia puta. ¡Hostia puta! Vamos a matarlo. ¡Ole! ¿Qué coño es eso? Loco, ¿pero cuánto aguanta? ¿Es un boss? Hidrocarbono. No entiendo. Yo voy a explorar. ¿Qué tal que te digo? Lifeboat. Eso es como un... Suministros de... De suministros. Sin más, ¿no? Esto es arena, pero ya por aquí no puedo ir. Por cierto, este juego se va a hacer de día algún día. ¿Se va a hacer de día o algo? Colonia, no sé cuánto. Buddy, hot chocolate, ace. Hambre al 3%. ¿Cuánto dura la noche? Porque... Ah, mira, aquí. Está el ciclo aquí. Vale. Morning en 90 y pico segundos. Vale. ¿Qué es este ratón de aquí arriba? Y veamos. ¿Qué pasa, cracks? Y esto sigo sin saber para qué es, ¿eh? La bestia esta. Esto no sé qué es. Ah, espérate. Que igual esto es como en el... En el Starbone y el Terraria, ¿no? Que te la pones aquí. Ahí. Pero no hay animación de comer ni nada, ¿eh? Tampoco pocho. Bueno, supongo que estoy a tope, ¿no? Pero hay mil cosas que hacer. Metal Wall. A ver. Supongo que con esto puedo hacer paredes, ¿no? Ah, para evitar que nos raideen, ¿no? Esto es para evitar que nos raideen. Supongo que también se podrán hacer suelos. Paneles de madera. Muros. No sé qué. Luz. Oye, ¿y esto por qué no está construido ya? ¿Cómo se construye esto, coño? Pero qué cojones, tío. Mira, yo no me entero de nada, chicos. Yo no me entero de nada. Yo lo voy a dejar por aquí. Esto es Outworlder. Yo creo que le queda mucho, mucho por hacer. ¿Vale? Porque tal como está el juego ahora, no hace nada distinto, nada innovador y nada mejor que sus predecesores. ¿Vale? Terraria hace lo mismo y lo hace diez veces mejor. Y es un juego de hace diez años. Starbound igual. Y si me apuras, hasta Minecraft. ¿Sabes? O sea, me gusta el concepto porque esta clase de sandbox, así con este modelo, estilo Terraria y Starbound, me gustan mucho. Pero lo que estoy viendo, a ver, primero, no me entero de nada. ¿Vale? Sé que tengo que hacer camas y comida, pero bueno. No sé qué hacen estos colegas. Supongo que los puedes añadir a tu equipo para ir a explorar. No sé cómo curarles. No sé, hay muchas cosas que digo yo que estoy viendo. Estos cadáveres gigantes de bichos, para qué coño me valen. Mira, ahí viene otro. Bueno, es de puto acero. Pero bueno, le haces stun lock con el pico. Y me pega porque sí. En fin, creo que el juego está muy verde, ¿vale? Creo que puede tener mucho potencial. Pero todavía tiene mucho que trabajar. Aún así, espero que os haya gustado. Os lo voy a dejar en la descripción por si le queréis echar un vistazo a vosotros. Y si en un futuro añaden una beta o algo, lo probéis y me contéis qué tal os va. Y nada, nos vemos. Chaito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.